Llegó MMOKO, la mejor página de monedas para este FIFA móvil 19 que tú también tienes que sumarte a esto. Es sumamente sencillo chicos, ingresas directamente al link que va a estar en la descripción, ahí uniéndote en la cual tú vas a poder adquirir sin ningún problema. Aceptan pagos de Paypal y cualquier medio de crédito o de débito, cualquier tarjeta, ¿sí? Sin ningún inconveniente y además por entrar directamente poniendo el código SELLA tienes un 10% de descuento chicos. Así que, ¿qué estás esperando? Este FIFA móvil 19 MMOKO es tu mejor opción en el ámbito de monedas. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 19 con SELLA LIBRA GAMER. El día de hoy nos encontramos en la cuenta de Mia Khalifa, no, es mentira, no es Mia Khalifa chicos, pero sí tiene el nombre de Mia Khalifa, su equipo se llama Mia Khalifa, no sé por qué, si le gustará recibir quizás. Así que, pues, hojita a tener eso en cuenta. Nos encontramos en la cuenta del usuario Real Madrid que se llama David y es un mexicano, así que un saludo muy grande para ti David porque me has prestado una cuenta sumamente chetadísima traída para todos ustedes. Pues, la modalidad es sencilla. En el FIFA pasado, sí, en el FIFA 18, varios de ustedes, los suscriptores, me pedían que suba plantillas, ya sea del full, incluso, que yo recuerdo en el mismo beta, había hecho full Premier, full Santander, full El Calcio, o sea, había hecho plantillas muy, pero muy guapetonas, obviamente en la cual no había química, eh, todavía no había química en la beta. Pero, eso llamó mucho la atención y en la cual los jugadores estaban sumamente chetadísimos y ahora, pues, tenemos el agrado de poder ya tener al menos una plantilla completa al 100%, porque, como ustedes sabrán, en el mercado lo puedes comprar y no hay ningún problema. Y es por eso que la plantilla llamada Mia Khalifa, chicos, es que se hace presente para esta primera plantilla del canal, un full total, eh. Como ya vieron, la miniatura se trata del Real Madrid, uno de los poderosos equipos grandísimos de Europa, que actualmente no le está pasando nada bien en la liga, eh. La Champions, no sé cómo será de momento, aunque ya están clasificados, pero bueno, todo podría suceder. Los partidos nunca se sabe si es que un equipo puede ganar o no, por más nombre que un equipo tenga. Y bueno, pues entonces vamos a empezar. Vamos a empezar armando la plantilla desde cero del Real Madrid, para que ustedes puedan verla y que esté sumamente chetada. Así que vamos a iniciar simplemente con el tema del portero. A ver, aquí tenemos como portero, tenemos a Courtois, que este jugador se ha sacado, eh, es jugador de pretemporada, más de uno lo ha podido conseguir, y justo es del Real Madrid, chicos. O sea, vaya suerte que ha tenido. Luego entramos por el lado izquierdo, lateral izquierdo, tenemos a Marcelito. Si esa posición, nadie se la quita, chicos. Marcelo ahí está presente. Como lateral derecho, pues tenemos a Dani Carvajal, que, ojo, su carta ha salido en el Team of the Week también. O sea, más chetadito ha salido Dani Carvajal, y está muy guapo. Pero ahí ya tenemos a nuestros dos laterales izquierdos y derecho. Si vamos por la defensa, nos encontramos a dos monstruos, eh. Nacho Fernández, como es uno. Ojo, eh, que también acá podría estar Rafael Varane. Y lo que viene a ser Ramos. Pero de verdad que está más de 4 millones cada uno, chicos, eh. O sea, está sumamente chetado. Pero igual llega hasta una media bastante alta simplemente con estos jugadores. Imagínense con un Ramos. Uy, no, de verdad que llegaría hasta una media altísima. Pasamos por el MCD de los mejores en la temporada pasada. Ha sido Casemiro, chicos. Y justo ahí lo tenemos como MCD. Así que un excelente mediocampista central defensivo que, la verdad, está muy, pero muy guapo. No está teniendo una mejor temporada. Pero bueno, será cuestión de afianzarse en este nuevo año que viene. Y bueno, si seguimos como MCD, acá tenemos a un grande. Tenemos a un grande. Tenemos al señor de Toni Kroos. Ahí está, chicos, eh. Mediocampista central, medio 88. Acá solamente faltaría Lukita Modric. Pero la verdad que este Valverde la ha ido de maravilla. Media de 89. O sea, prácticamente un Luka Modric tenemos acá, chicos, eh. Prácticamente. De verdad que el balón de oro que Lukas se lo ha ganado vacío a pulso. Está muy bien. Si vamos, acá tenemos como extremo derecho tenemos a Lukitas Vázquez que no podía faltar ahí. Claro que Gareth Bale hubiera estado chetadísimo. Pero bueno, Lukitas Vázquez también es un jugador de lo mejor, eh. De lo mejor. Si entramos como extremo izquierdo tenemos a un excelente suplente que es Vinicius Junior. Que la verdad este jugador está altamente chetadísimo en este FIFA. Tanto como extremo izquierdo que lo han sacado de su carta normal e incluso lo que viene a ser la carta de campaña. Y como último, no tenemos a Benzema pero sí tenemos al poderoso Mariano que supera en estadísticas altas a Karim Benzema, chicos. Acosta también lo supera en grande, eh. No en fuerza ni en talla pero este vendría a ser la plantilla de media de 92 con 120 de química. La verdad que se la se imamado, chicos. Se la se imamó. La verdad que David al formar una plantilla de media de 92 con un full Real Madrid. Ojo, eh, que para sacar a Marco Asensio se está como a mil puntos más o menos porque se le complicó un poquito el tema de la campaña sino ya lo tendría directamente en la plantilla. Pero media de 92 con Real Madrid. O sea, no es una media tampoco baja, chicos. O sea, ojito a tener eso en cuenta. Y bueno, chicos, ahí está. Y justo nos tocó una media de 91. ¿Dónde es mejor que probar en un Real Madrid? Claro que un partido de ataque enfrentado. Obviamente, ahí estamos. Media de 92. Ojo, eh, que todavía ni siquiera él está en campeón FIFA. Pero bueno, creo que con este equipo no sé si tiene la alineación de Real Madrid. Parece, parece la alineación de Real Madrid, pero no la es, chicos. No la es. Venga, a ver si podemos marcar algunos golcitos. La verdad que, de verdad, yo hasta me doy pena con el tema de mi conexión del orto, chicos. Así está bien complicado. Pero bueno, a ver, vamos a hacer todo lo posible. Vamos a hacer todo lo posible, chicos. Venga, a ver, acá Luquitas Vázquez. Luquitas Vázquez. A ver si la mete Lucas. Y ahí está un golazo de Luquitas, chicos. 2 a 1. 2 a 1. Venga, a ver, acá tenemos a Mariano. Centramos ahí Vinicius y no te falla, Vinicius, chicos. 2 a 2. Vamos ahí con todo, eh. A ver, venga. ¿Quién más tenemos acá? Casemiro. No entiendo qué hace. La verdad que esto, esto la verdad que jode demasiado. Muy aparte si es que llega a entrar el balón o no. ¿Qué hace un mediocampista central defensivo en la zona de ataque, chicos? O sea, se han puesto... Pero patea, pero patea, por favor, Toni Kroos. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Un MCD defensivo qué hace yendo hasta el ataque, chicos? O sea, no entiendo. Tengo MC, tengo lo que viene a ser los extremos derecho e izquierdo, tengo el mismo delantero, pero me sale un MCD yendo a atacar. Y por una banda todavía. O sea, no te pases, EA. De verdad que al menos, no sé, tengo un poco más de lógica en los jugadores. ¿Qué? ¿Me vas a salir con un defensor quizás en el ataque? O cosas así. O sea, no te pases, pues. No te pases, EA, eh. Bueno, al final no hicimos muchos goles. Solamente cuatro. Sí fue desastroso, hay que decirlo. Segundo partido. A ver si nos va mejor en este partido, chicos. Porque la verdad, como vamos, está bien complicado. Uy, casi un full city. Bueno, tiene un city con un poquito de United, con otro poquito de lo que es Chelsea. Y ahí uno que otro jugador de otro club, eh. Pero bueno, ahí estamos, eh. A ver, a ver, venga. Que se va con todo. La primera, venga. No podemos desaprovechar la primera oportunidad que tenemos. Ahí está el golazo, chicos. Ahí está el golazo de Toni Kroos. Muy buen gol. A ver, Vinicius Junior. Venga, Vinicius Junior. Tienes una potente pegada. Ahí está. Muy bien, muy bien, Vinicius, eh. Ahora tendría que aparecer Mariano. Bueno, de verdad, no entiendo con EA. No entiendo con EA. ¿Por qué me sale un Casemiro y no me sale un Mariano en esa posición, chicos? O sea, no entiendo. De verdad, hasta Luquitas Vázquez creo que podría estar ahí perfectamente. Pero ni siquiera aparece Lucas. Recién ahora que está apareciendo. A ver, si la metemos acá y ahí está con Lucas, eh. Cuatro a uno. Hay que mantener esa racha. Hay que mantener esa racha. A ver, Vinicius. A ver, Vinicius. Si se la pasa ahí. Se la pasa. Venga, llega Mariano. No llega Mariano. No llega Mariano. Si llega, no llega. No llegó, chicos. Cuatro a dos. La tenemos un poquito complicada. A ver, Mariano. Mariano. A ver, Marianito. Venga. Ahí posición adelantada. Tenía que ser, eh. Tenía que ser justo. De verdad que Casemiro no entiendo qué sucede con los de EA. O sea, a cada rato me ponen a Casemiro, chicos. ¿Se han dado cuenta? Casemiro ha aparecido más veces que un Mariano. De verdad, otra vez Casemiro. Pero que tiene EA. Pero qué sucede con EA. ¿Por qué sale más Casemiro? No entiendo. O sea, más veces ha salido Casemiro que un Mariano, chicos. Más veces Casemiro que un Mariano. A ver, Mariano, si la clavas, muy buen gol. Muy buen gol. Ahí está. Ocho a cinco dando la victoria. Al menos, al menos nos vamos con una derrota. Nos vamos con una victoria. Y bueno, no sé si tendrá algún cupito para poder sacar sobre helada. Muy bien. Ahí está, eh. Ahí se lleva su sobrecito helada sin ningún problema. Y bueno, el equipo me ha encantado. Pero de verdad no entiendo por qué aparece tanto este jugador de Casemiro en el ataque. O sea, aparece prácticamente como un delantero, un extremo izquierdo. Y en cambio, Lucas Vázquez una sola vez apareció. Mariano menos que Casemiro. Hasta Tony Kroos solamente en los tiros libres. Vinicius Junior se apareció más. Pero bueno, Casemiro creo que se lleva el fail total en este video, eh. Igual de todas formas, está muy guapa esta plantilla de Mia Khalifa o del Real Madrid como ustedes le quieran decir. Y si te ha gustado muchísimo este video, no olvides regalarme tu grandioso 6 likes, suscribirte al canal y activar la campanita que no cuesta nada. Y seguirme en Facebook, Twitter e Instagram que todo está en la descripción. Y si quieres ver más videos como este, no olvides dejármelo en la caja de comentarios y qué otro club te gustaría que traiga el canal, chicos, eh. Así que su opinión importa demasiado. Y bueno, yo me despido. Conmigo sería hasta un próximo video. Cuídense mucho. ¡Chau, chau!